¡Gracias! 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 Si tú lo quieres puedes ya alzar el vuelo y alcanzar el deseo que te da Lo que tú tienes al Señor no importará hasta el dolor Si en la visión llegas a Dios y aunque alcanzas yo encontrarás Sigue luchando Y es Jesucristo quien te da la fuerza de con él Y de con él irá